Amigos de Hugo Rock, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Hugo y para los que no me conocen hago videos de recomendaciones de música que a mí me gusta o creo que vale la pena escuchar y así mismo escuchar sus recomendaciones para poder ampliar nuestra biblioteca personal que es el principal objetivo. Y bueno, iniciamos este año con la confirmación de varios artistas que estarán en nuestro país. Viene Ghosts'n'Roses, viene el Vive Latino y bueno, pues muchísimos eventos. Se lanzó el cartel de lo que será el Festival Ceremonia 2016, donde hay bandas muy buenas, pero tal vez ustedes se están preguntando quiénes son esas bandas y bueno, mi deber es informarles y recomendarles algunas de las bandas que estarán presentes en esta ceremonia 2016. Y bueno, tampoco es que yo conozca todas las bandas que van a estar, pero sí tengo algunas favoritas que les quiero recomendar. Y bueno, mi primera recomendación es Discloser, es una banda que estoy seguro que todos conocen, son unos hermanos ingleses de quien ya les había hablado de hecho en un video anterior que les dejo aquí, donde estaba ahí echando rostro a la orilla de la playa y en la Riviera Maya. Bueno, también les dejo el video de su canción que se llama Omen, donde salen con Sam Smith, es una increíble canción y estoy seguro que no se los quieren perder porque sé que estos hermanos se van a rifar en este ceremonio 2016. Mi siguiente recomendación se llama Classics, es un dúo de Los Ángeles bastante, bastante bueno, que estoy seguro que les va a gustar. Les dejo una de mis canciones favoritas que se llama Coding Up y les recuerdo que lo sigan en sus redes sociales, escuchen todos sus materiales porque son muy buenos y estoy seguro que se van a rifar en el cerebro. Y bueno, mi siguiente recomendación es Havley Edward Street, el mejor conocido como Bloom, es un productor musical australiano de música electrónica bastante bueno y si no lo has escuchado te dejo un poco de su canción que se llama Don't Mind, su proyecto está increíble, sé que te va a gustar, escuchen Spotify porque vale mucho la pena y es otra de las recomendaciones que no te puedes perder en este serie Monia 2016. Mi siguiente recomendación es un DJ y productor mexicano, él es Luis Fresco que estará presente en este serie Monia 2016 que después de haber estado en el BPM realizado allá en la Riviera Maya, fue uno de los más aclamados, no te lo puedes perder porque trae unas mezclas increíbles y si no me creas te dejaré un poco de su sesión en vivo para Boiler Room, sé que te va a gustar, síguelo en todas sus redes sociales y no te lo pierdas en el Ceremonia 2016. Y por último para mí la mayor sorpresa de esta ceremonia es el regreso de Titan, sin duda una de las bandas más importantes de nuestro país, muy adelantada a su época, conformada por Jai de la Cueva, uno de los mejores músicos de nuestro país que ha sabido exactamente en qué momento empezar cada uno de sus proyectos, así fue con Microchip, con Moderato, el regreso con Fobia para grabar el mejor disco que fue el Rosa Venus, el disco de Alejandro Guzmán con Moderato y ahora el regreso de Titan. Otro de los integrantes de Titan es Julián Leeds, mejor conocido como su majestad imperial Silveri, que ha pisado los mejores escenarios con su tanga roja y enloqueciendo un reto. Y el tercer integrante de esta gran banda es Emilio Acevedo que formó parte de María Daniela y su sonido láser, así es que la mezcla de estos tres grandes artistas va a ser una locura. No se sabe mucho del nuevo material que trae, pero les dejo este video que fue lo que subieron y lo único que tenemos de información, así es que espero que lo disfruten porque se viene bueno. Bueno, como ellos dicen, vienen más oscuros que nunca y les dejo unas 10 canciones favoritas de este baño homónimo lanzada del 2005 que se llama Mi Chica. Disfrútenlo y no se pueden perder este gran festival que vale mucho la pena. Recuerden seguirlo en todas sus redes sociales, síganme a mí en todas mis redes sociales y nos vemos en la próxima. Yo soy Hugo Rock. Bye. Me quemo de amor, me quemo mi amor, yo no distingo entre el bien y el mal, yo solo sé que te quiero amar.